Salió Jesús del templo y cuando se iba, se le acercaron sus discípulos para mostrarle las construcciones del templo. ¿Veis todo esto? les preguntó. Yo os aseguro que no quedará aquí piedra sobre piedra. Hasta la última quedará derruida. Estando sentado en el monte de los olivos, se le acercaron sus discípulos en privado. Dinos. Le dijeron. ¿Cuándo sucederá eso? ¿Y cuál será la señal de tu venida y del fin del mundo? Jesús respondió. Mirad que nadie os engañe. Muchos vendrán. Vendrán en mi nombre diciendo, soy el Cristo. Y engañarán a muchos. Oiréis hablar de guerras, de rumores de guerras. Mirad que no os alarméis. Es necesario que pase. Pero aún no es el fin. Se levantará nación contra nación. Y reino contra reino. Y habrá hambre. Y terremotos. En varios lugares. Será el comienzo de dolores. De alumbramiento. Entonces. Os entregarán. A la persecución. Y. Os matarán. Y seréis odiados por todas las naciones por causa mía. Y entonces. Muchos se. Escandalizarán. Se traicionarán. Y odiarán entre sí. Y muchos falsos profetas. Aparecerán. Y engañarán. Y al crecer más la iniquidad. La caridad de la mayoría. Se enfriará. Pero el que persevere hasta el fin. Se salvará. Y esta buena nueva del reino. Se proclamará al mundo. Para dar testimonio a las naciones. Entonces vendrá el fin. Cuando veáis erguida en el lugar santo. La abominación de la desolación. Anunciada por el profeta Daniel. El que lea. Que lo entienda. Los que estén en Judea. Huyen a los montes. El que esté en el terrado. No baje a tomar nada de su casa. Quien esté en el campo. No regrese por su manto. Hay de las que en aquellos días. Estén encinta. O estén criando. Orad para que vuestra huida. No suceda en invierno. Ni en sábado. Porque habrá gran tribulación. Cuál no la hubo desde el principio del mundo hasta ahora. Y no volverá a verla. Si esos días no se abreviasen. Nadie se salvará. Pero en atención a los elegidos. Esos días se abreviarán. Entonces, si alguno os dijera, mirad, el Cristo está aquí, o ahí está. No le creáis. Porque falsos cristos y falsos profetas surgirán y harán grandes señales y prodigios. Capaces de engañar a los elegidos si fuera posible. Os lo digo de antemano. Si alguien os dice, está ahí en el desierto, no salgáis. O está en los aposentos. No le creáis. Porque como el relámpago sale por el oriente y brilla hasta el occidente, así será la venida del Hijo del Hombre. Donde esté el cadáver, allí los buitres se juntarán. Después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá. La luna no dará su resplandor. Las estrellas caerán del cielo. Y las fuerzas del cielo serán sacudidas. Entonces, la señal del Hijo del Hombre aparecerá en el cielo. Y las razas de la tierra se lamentarán. Verán al Hijo del Hombre venir sobre las nubes del cielo con poder. Y gran gloria. Él enviará a sus ángeles con sonora trompeta a reunir a sus elegidos a los cuatro vientos de extremo a extremo de los cielos. Aprended esta parábola de la higuera. Cuando sus ramas están tiernas y brotan las hojas, sabréis que se acerca el verano. Así también, cuando veáis todo esto, sabed que Él está cerca. Y os aseguro que esta generación, que esta generación no pasará hasta que todo esto suceda. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras jamás pasarán. Nadie sabe de aquel día y hora, ni los ángeles de los cielos, ni el Hijo, solo el Padre. Como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Como en los días anteriores al diluvio, que comían, bebían, tomaban mujer o marido, hasta el día que Noé entró al arca, y no se dieron cuenta hasta que vino el diluvio, y los arrastró a todos. Así será la venida del Hijo del Hombre. Estarán dos hombres en el campo. Uno será tomado y el otro dejado. Dos mujeres estarán moliendo en el molino. Una será tomada y la otra dejada. Por tanto, velad, porque no sabréis en qué día vuestro Padre vendrá. Entendedlo bien. Si el dueño de casa supiese a qué hora de la noche iba a venir el ladrón, estaría en vela, y no permitiría que le horadase en su casa. Por eso también nosotros, estar preparados. Porque el Hijo del Hombre vendrá en el momento que no penséis. ¿Quién es, pues, el siervo fiel y prudente, a quien el Señor puso al frente de su servidumbre para dar la comida a su tiempo? Dichoso aquel siervo a quien su Señor, al llegar, encuentre haciéndolo así. Yo os aseguro que lo pondrá al frente de toda su hacienda. Si el siervo es de mal corazón, y éste dice, mi Señor tardará mucho tiempo, y se pone a golpear a sus compañeros, y come y bebe con ebrios, vendrá el Señor de aquel siervo el día que Él no lo espera, y en una hora que Él no sabe. Entonces lo separará, y le señalará su suerte entre hipócritas, donde habrá llanto y rechinar de dientes.